Si desea complacer a su paladar con sabores 100% salvadoreños de calidad y buena cantidad, visite restaurante Mi Pueblito, pioneros en este negocio. Situado en las cercanías del Parque Central de Alegría, restaurante Mi Pueblito ofrece a sus clientes una extensa gama de platillos elaborados con distinción, dirigido por su propietaria Margarita Marroquín. Su variada oferta incluye platos completos y especialidades en desayunos, almuerzos y cenas, camarón con carne, exquisitos lomos de cerdo cocidos a las brasas de leña, carne de res a la plancha, costillas ahumadas, aves y más. Para comodidad de los clientes, las instalaciones cuentan con servicio de internet inalámbrico y entrega a domicilio, e incluso la venta de artesanías para los visitantes que llegan a Alegría y gusten de adquirir un recuerdo a precios cómodos. Para mayor información visite nuestra página web www.elsalvador.travel y descubra la belleza de Alegría, simplemente impresionante. ¡Suscríbete al canal!